El Espíritu Tú eres libre Presenta tus cargas Todo tu valor Regresa al comienzo A la comunión Corre a lugares abiertos Gracias te espera Danza ahora eres libre Gracias te espera Pero el Espíritu Tú eres libre Tú eres libre Su Espíritu Tú eres libre Tú eres libre Las otras otras Vencí temor A la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí Tú eres libre Tú eres libre Cuántos son libres de Jesús Somos libres En el nombre de Jesús Las cadenas caerán En el nombre de Jesús Vida se completará En el nombre de Jesús Las cadenas caerán En el nombre de Jesús Vida se completará En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estás listo para danzar? Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres...